¡Au! A tus hijos con dolor Inexplicable El sacrificio en ti es posible Solo por dar lo que quizás Nunca tuviste Lo haces con gran satisfacción No te importa lo peor En ti el miedo no existe Con contra el mundo luchas tú Con mucha fuerza y gran virtud Tú no te rindes Y no te importa tu dolor Si es tondo, si es desgarrador Tú a veces finges Mujer de hierro Que ante la adversidad Hoy tú luchas con tu vida Pidiendo al creador Que por favor Una vez más Te muestre una salida Mujer de hierro Que ante la adversidad Hoy tú luchas con tu vida Mujer de hierro Pidiendo al creador Que por favor Una vez más Te muestre una salida Mujer de hierro Mujer de hierro Luchadora por demás Así eres madre Quiero cantarte a ti Cantarte a ti linda madre Mujer de hierro Luchadora por demás Así eres madre Quiero sentarme a tu lado Tu rostro yo acariciarte Mujer de hierro Mujer de hierro Luchadora por demás Así eres madre Y se casaron muchas Las noches que por mí Te sacrificaste Mujer de hierro Luchadora por demás Así eres madre Y el amor de una madre Es un hijo Y el del hijo Siempre su madre Mujer de hierro Mujer de hierro Luchadora por demás Así eres madre Había problemas Estabas pendiente Con consejos me ayudaste Mujer de hierro Luchadora por demás Así eres madre Y hoy tengo que agradecerte todo A ti linda madre Le rescue Mujer de hierro Mujer de hierro Jстра